hola kpopers bienvenidos a un nuevo vídeo el cantante love anunció que una de las colaboraciones probablemente emocionaría mucho a la audiencia para luego continuar presentándola se trata de hubista en la que colaboran los chicos de bts esta es la segunda ocasión en que el compositor trabaja junto a bts después del remix de make it right love comentó que sin muchas esperanzas de que aceptaran colaborar nuevamente envió la canción a los chicos pero sorpresivamente para él ellos estaban interesados y durante un tiempo intercambiaron el trabajo que realizaron para la grabación de la canción el vistazo a la canción dejó ver que cuenta con las voces de jimin y jungkok por lo que podría tratarse del primer trabajo que hacen juntos como una subunidad y